Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, la miento estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Ya pensamos esto después de salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, un poquito a un poquito Cuando tú me besas, tú me echas de pesa Yo que eres malicia con delicadeza